Gracias, y hablando de libros, bueno, con Katia, que ya estuvimos conversando, por supuesto, en la tertulia, acá tenemos el libro que vamos a estar comentando, finalmente un deseo y un sueño que quería concretar, Katia Thompson, que es una modelo de nuestro país, que bueno, se ha consagrado en diferentes oportunidades, que ha trabajado muchísimo en el exterior, además de haber sido Miss Uruguay, haber sacado un puesto importantísimo en Miss Mundo, ya nos va a contar, finalmente saca un libro con todas las experiencias allí reunidas. ¿Cómo estás, Katia, ahora para hablar del libro? Muy bien. La verdad que estoy muy contenta, estoy muy orgullosa de mí, pero más que nada de mi familia, porque esto de sacar un libro en Uruguay no es fácil. Fueron 10 años de trabajo, o sea, 10 años de mamá está ocupada con el tema del libro. Encontrar ese tiempito, ¿no? Sí, todo surgió porque, bueno, un día me encontré con que Valentino estaba durmiendo, era un bebé, yo estaba esperando ya a Francesco y tenía una pausa de mis estudios, que estaba empezando mi carrera de abogacía en la UM, y dije, bueno, ¿qué hago con este ratito que tengo? Y, viste, siempre me gustó escribir a mí en la vida. Dije, ¿por qué no anotar, viste, aquello que pasó tal día cuando estaba en París? Bueno, entonces, cuando quise acordar, empecé a anotar una anécdota, otra, el otro día otra, y empecé a seguir escribiendo, 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 hasta cuando miré, tenía todo como un compendio de anécdotas ordenadas cronológicamente, y empecé a anotar al costado, viste, tips, consejos. Bueno, si vos querés que tus ojos, no sé, te arruguen, tenés que hacer tal cosa, a tal edad empezás a hacer tal cosa, a tal edad, a tal otra. Si tu piel luce así, así, entonces, dale una ayudita y hacés tal otra cosa. Y, mira, yo, para vestirme mejor, siempre hacía tal cosa. Entonces, mira, después dije, bueno, ¿qué le falta a esto? Le falta color, le falta diseño gráfico, le falta onda y le faltan fotos. Bueno, dije, mis fotos. Fotos, era pre-digital, tuve que salir, digamos, a escanear, ustedes las van a ver en el libro, es un libro de 200 páginas a todo color. No, es impresionante la edición del libro, ¿eh? Que tiene fotos de la era pre-digital, que las escaneé yo, una por una. Y luego, bueno, la empresa gráfica Cardinal se dedicó a hacerle un diseño gráfico por capítulo. Entonces, lo que van a encontrar es que, para la señora, por ejemplo, de, no sé, que ya está jubilada, que está cansada, que quiere leer una revista en vez de un libro, bueno, este libro es ideal. Porque cada capítulo está, aparte, diseñado con su propio diseño gráfico y es cortito, ¿viste? Que este tiene dos carillas nomás. Claro, son anécdotas y experiencias breves. Anécdotas puntuales, máximo cinco carillas, ¿viste? Bueno, pero vayamos ahora un poco al contenido. Porque vos, no es usual en Uruguay que se pueda contar justamente con un libro, con la experiencia de una modelo que ha trascendido fronteras. Es decir, para las jóvenes modelos ahora en nuestro país, para todas las nuevas generaciones, es un material muy importante en ese sentido. De hecho, las chicas Maybelline en un ratito te van a estar haciendo preguntas. ¿Vos qué quisiste transmitir, digamos, de lo que fue todo el proceso? Primero de haber nacido en Uruguay o de haber vivido en Uruguay y después querer, bueno, justamente usar ese trampolín de decir, bueno, como modelo quiero triunfar y quiero triunfar afuera, ¿no? Sin duda. Hay una frase que papá siempre dice y es que en Uruguay hay mucho aquello de que el temor al ridículo existe. Y el temor al ridículo es la cárcel de la creatividad. Cuando tú tenés miedo al que dirán y qué pasa si yo cuento en realidad que no es tan glamoroso como se piensa. Y empiezo a sacarle la careta a este, al otro, les cambio de nombre, porque tampoco soy tonta, pero te quiero decir, yo expongo todo tal cual es. Entonces digo, bueno, desde que me fui a Uruguay puse un pie en el avión hasta que vuelvo a Uruguay, chicas, no fue tan fácil, no fue glamour, no tenía un peso, acá había crisis 2002-2003, acá tampoco había un peso en todo el país, la gente se fundía, los bancos cerraban y yo en esa coyuntura nacional decido irme. Torres Gemelas habían caído, era como que un momento súper caótico y yo llegaba sola con 19 años con mi valija a Nueva York. Claro, a los pocos meses de la caída de las torres. A los tres meses, yo estaba llegando en 4 o 5 de enero a Manhattan sin nadie que me esperara, o sea, ahí cuento mucho eso. Sí, contás muchas cosas muy duras. ¿Qué crees que en definitiva saca flote de adelante a una jovencita? Porque el tema del modelaje es que tenés que ser muy joven para arrancar. Entonces, te alejás de tu familia en una edad complicada. Y peligrosa, te diré. Y peligrosa porque vos hablás también de todas las cosas con las que te querían tentar y otros ejemplos quizás de modelos que no tomaban el mismo camino que vos. ¿Cuál es el desafío máximo, sobre todo para esos padres y para esas madres que quizás tienen esa hija con aspiración de modelo y que es importante tener en cuenta? Yo hay cosas que rescato en el libro y las veo ahora, que ya lo terminé, y los veo como madre. Cuando tu hija te dice, yo me quiero ir a triunfar en París siendo modelo, imaginate que te viene un aluvión de preguntas y no tenés ni la menor idea de lo que le pasó a mi madre. No sabía con qué palabra aconsejarme. Pero sus instintos le dijeron, Tassi, ¿sabés qué? Porque andate. Obviamente yo estaba en una de las mejores agencias a nivel mundial, pero no fue eso lo que a mí, al contrario, no fue eso lo que a mí me garantizó una cierta sanidad mental, una cierta cordura. O protección, por lo pronto. Protección y un tino en las decisiones. Es decir, bueno, tomé la decisión correcta. Lo que a mí me hizo ser siempre segura de mí misma, saber decir que no cuando tenía que decir que no, en el momento clave de no chicarme, no apachucharme porque era chica. O sea, esos fueron todos los valores que yo vengo recibiendo en mi hogar, en mi casa. No hay misterio, ¿no? No hay misterio. Y otra cosa, cuanto más culta, o sea, en el sentido de cultura general, de haberse educado académicamente, los años que hay que... O sea, cuanto más cultura general tenga y más preparada y más idiomasable la chica, más se va a poder defender. Bueno, vamos a escuchar ahora a aspirantes justamente al día de mañana a poder convertirse en importantes modelos del medio. Son las chicas Maybelline que tienen una gran oportunidad con el reality que además se estrena este viernes. Te están escuchando atentamente, están con Nela y seguramente haya por allí preguntas muy interesantes que ellas te quieran hacer. Así que muy buenos días para todas. Ahí las están saludando. ¿Cómo andan? Hola, hola. ¿Qué tenemos acá? Buen día. Bueno, ustedes saben que yo disfruto muchísimo de hacer móviles con las chicas de Maybelline. Este viernes ustedes las van a conocer. Estoy con nueve de las doce chicas que este viernes van a comenzar su sueño para algunas. Para otras será un gran desafío. Y por supuesto que queríamos aprovechar la presencia de Katia en piso, que fue madrina en el año 2014, de este gran certamen, de este gran reality. Y por supuesto que tienen preguntas. A ver. Claro. Bueno, en general obviamente todas elegimos las preguntas. Y te queríamos preguntar, Katia, ¿cuál es tu consejo en cuanto a cómo debemos reaccionar con respecto a las críticas negativas de las personas que nos ven? Bueno. Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Perdóname. Valentina García. Hola, Valentina. Mucho gusto. Igualmente. Hola a todas. Son preciosas todas antes que nada. Críticas negativas van a recibir toda su vida. Si son mujeres lindas ya lo deben saber desde que nacieron. Hay mucha envidia. El manejo de los comentarios aberrantes o agresivos o negativos es algo que lo tienen que tener en cuenta desde ahora. Y armarse una especie de coraza, pero permeable. ¿A qué voy con esto? A que si hay una crítica que es negativa porque las ataca, pero si ustedes le pueden rescatar aunque sea un ápice de sentido para mejorar, entonces agárrense eso bueno y mejórenlo. Por ejemplo, yo el otro día, uno sigue errando y aprobándose como humano en una manera diaria, ¿no? Sí, siempre. Uno siempre se equivoca. Yo la semana pasada, muerta de la emoción de que Pablo Suárez me iba a hacer, especialmente para el lanzamiento del libro, un vestido. Imagínate, es como que, no sé, como que Cristian Dior te diga, Sole, yo te voy a vestir para, en París, ¿entendés? Sí. Pablo Suárez es el número uno. Entonces, muerta de la emoción, me hice un video de mí misma manejando. Por suerte, obviamente, no iba con ninguno de los chicos en el auto, pero subí el video a mi fanpage, que es facebook.com barra katiatompsonfanpage. Y una de mis fans me dice, pero tú sos una inconsciente, porque fíjate con todos los accidentes de tránsito que ocurren por día por el uso del celular en el volante y vos filmándote, le digo, ¿sabés qué? Tenés totalmente la razón. O sea, ella, por supuesto, al principio fue como que me agredió, fue tipo, ah, ¿viste? Mal, mal. Yo ahí le contesto con amor. Le digo, ¿sabés qué? Gracias por hacerme darme cuenta de este error, ya lo corrijo. Bien. Para que las chicas te puedan hacer la mayor cantidad de preguntas, vamos a tratar de eso. ¿Te parece, Sole? Este consejo me parece vital porque estamos todos muy también sometidos, digamos, quienes estamos de este lado a las críticas permanentemente, ¿no? Y hay que tener un manejo saludable de todo eso. Exacto. Adelante, Nela. Bien, por aquí tienen otra pregunta. Bueno, queríamos saber algunos tips que nos podés dar para qué hacer frente a un desafío que capaz que no nos sale, qué actitud tomar y qué consejos nos das en ese momento. Claro, el tema de la frustración, ¿no? Este, gracias, Belén. Bueno, yo te cuento una cosa, Belén. En la vida, en el Maybelline y en toda tu vida, cuando tú estás en el medio de una situación y encima tenés todos los ojos puestos, porque si sos modelo, empecé a acostumbrarte de que nadie te va a sacar la lupa encima, ni un segundo. Lo único que podés hacer es sonreír y levantarte y seguir adelante. Es como las actrices, ¿viste? Cuando están en una obra de teatro y tropiezan y siguen como que no pasó nada, ahí reconocés a la verdadera profesional. Muy bueno, ¿eh? Sí, porque en definitiva es actitud. Vos lo decís permanentemente en el libro, cómo todo es actitud. En el libro, si tú sos una chica que es modelo y estás así y de repente engoraste 5 kilos y te dicen que sos gorda como una vaca, como me lo dijeron a mí, o sea, hay que tener descaro para hablar así de otro ser humano. Pero a mí me lo han dicho, bueno, es la actitud la que te salva. Sí, sí, sí. Y el saber lo que sos, ¿no? Exacto. Lo que valés. Una última pregunta, Nela. A ver, dale. Vamos a la siguiente. Katia, si se genera algún conflicto con las madrinas o con el resto de tus compañeras, ¿cómo reaccionarías? Mira, no te dejes sentir mal por nadie, o sea, hacerte sentir mal por nadie en el mundo. No porque las madrinas seamos madrinas del Maybelline o tengamos más años que tú, tenemos derecho de hacerte pasar un mal momento y mucho menos de faltarte el respeto. Entonces, que tu propio fuero íntimo, tus valores de lo que traes de tu casa y tus instintos te digan, ¿viste? Cuando te dicen, bueno, esta persona no me está tratando bien, ¿entendés? Hacerte escuchar, respetándola de vuelta a esa persona. Nunca seas tú la que falta el respeto ni nada. Pero cuando hay algo que a ti no te gusta, me ha pasado a mí, bueno, tenés que hacer una foto de nuda. No quiero. Pero a ti te contratamos y era para que hicieras nudismo. Pero yo no sabía y yo no lo voy a hacer. Pero si no me haces esto, entonces... Y bueno, eso fue una disputa grande que tuve con Bruce Weber, que es el fotógrafo número uno en el mundo. Claro, más decirle que no a una persona que está tan bien conceptuada. Es grande ya, no se va a asustar. Bueno, espero haberle contestado más o menos. Hay muchas preguntas y está en el libro, eh, chicas. Y yo lo que les quiero decir es un enorme gracias en primer lugar al Museo Andes 1972 en la calle Rincón y Plaza Matriz, que va a prestarme el lugar para el lanzamiento. A Mónica Botero, la directora... Mañana es el lanzamiento. No, el jueves. El jueves de la semana que viene. El jueves de la semana que viene. A las 19 horas. Mónica Botero va a presentar mi libro. Después tengo un montón de amigos. Bueno, vino Fernando Martínez. Tengo el catering de Sebastián Gadea, que me va a ofrecer una mesa de paté y cosas riquísimas. Bueno, muchas gracias, Katia. La verdad que ha sido un placer. Mocca, Salus y Debbie Goldfarb son otras marcas que no puedo dejar de agradecer. Gracias a Salus, que nos da agua, y a Debbie, que nos da su presencia. Gracias, Katia. La verdad que un placer recibirte y gracias entonces por este libro. A vos, Sole. Con un montón de experiencias personales que has tenido, bueno, la generosidad de compartir. Y gracias por leerlo, porque sé que lo leíste todo. Esta es la foto mía que subí a mis redes sociales cuando apenas lo recibí en mi casa. Así que muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, Katia, un abrazo. Y nos vemos a todos. Seguimos con más Buen Día Uruguay después de la pausa. Ya venimos.